Queridos en este lugar llamado, esta vez son, el lugar donde nuestro Padre Sol, que refleja, que da fuerza, fuerza positiva, esto estamos tomando nosotros en este momento. Queridos hermanos y hermanas, hombres de Abya y Ala, mujeres de Abya y Ala, nuestro continente Abya y Ala está vivo, nuestros hermanos Aymaras, hechos amazónicos, están vivos, adelante con su cultura, con su trabajo, porque es el hombre que trabaja y es la mujer que trabaja, esos somos nosotros. Nosotros siempre decimos, no a Abya y Ala, a su Abya, porque estos han traído los occidentales, ellos los han malogrado, por eso hoy día estamos presente aquí, hoy es 21 de diciembre, el año 2012, un día que la planeta de El Colombo está poniéndose en la lectura, en la línea, porque ellos tienen sus caminos. Y ahí se cambia, el 21 de diciembre, el día, si vuelve, si vuelve a un costo más chiquito, la noche es más grande, ese es el cambio, solsticio de verano, a eso estamos aquí, y por eso el motivo de la celebración, darse el rito a nuestros padres. El sol, la mamafaxe, es también dualidad hombre y mujer, nosotros en esta tierra, en esta gran Pachamama, también vivimos hombre y mujer, por eso aquí está presente nuestro mamafota, que nos da vida, es el que nos cuida, es el que nos da toda la energía. De igual manera nos da a los apos, estos apos también a nosotros nos cuida, nos da fuerza, nos da vida. Con todos ellos nosotros dialogamos. Por eso hoy día, aquí tenemos todas las ofrendas, en delante de ustedes, nos hemos tenido una organización llamada, en este lado, los cuatro suyos, aquí estamos los antisuyos, ya está el chinchaisuyo, en este lado está el contisuyo, por este lado está el collasuyo, son los cuatro suyos presentes estamos. Hermanos, hermanas, por eso en este momento, vamos a pedir la fuerza positiva, la fuerza telúdica, la fuerza cósmica, a los cuatro suyos. Todos vamos a levantar, mirando al lado de nuestro Taita Huilca, llamado Antisuyo. Antisuyo.